¿Pero cómo se transmite la enfermedad? ¿Tenemos que volvernos a vacunar? ¿Qué tan grave es el sarampión? La doctora Fernanda nos explica. Buenas tardes. Quiero insistir en que en este momento no hay brote o epidemia, así que no hay razones para asustarse, pero tampoco para bajar la guardia. Debemos evitar que se presenten más casos debido a que este es un virus muy contagioso y que podría representar un riesgo en especial para niños menores de 5 años y personas con problemas en sus defensas. Para eso contamos con dos herramientas claves, la vacunación y la consulta a tiempo ante la presencia de señales de alarma. Malestar general, fiebre, dolor de garganta, tos y brote en la piel son los principales síntomas del sarampión. Sin embargo, pueden haber algunas complicaciones como neumonías, otitis, encefalopatía en casos graves y muy raros realmente. La población que está más riega es los menores de 5 años. Se contagia igual que un resfriado cuando la persona enferma tose, habla o estornuda y otra tiene contacto con sus gotas de saliva. Por eso es fundamental medidas de higiene como lavado de manos, uso de tapabocas y, ante todo, la vacunación. El esquema de vacunación para la población infantil colombiana es una dosis inicial a los 12 meses de edad. Debe ser a los 12 meses, no 13, 14, 15. 12 meses y un refuerzo a los 5 años de edad. En cuanto a los adultos... La población adulta hablamos de que hoy día ya cuenta con una dosis adicional de protección no tiene que salir a buscar una vacuna adicional. Esto dice el Ministerio en cuanto a las medidas en la frontera de donde han ingresado los dos casos registrados en los últimos días. Tenemos puntos de vacunación en los sitios fronterizos, lo estamos coordinando con Migración Colombia y con las entidades territoriales, entonces activamente lo estamos haciendo. El año pasado aplicamos alrededor de 110.000 dosis de vacuna en todo el territorio nacional para población migrante. Este año, entre enero y febrero, hemos aplicado cerca de 40.000 dosis. Explican que no es la primera vez que ingresan casos de sarampión y de otras enfermedades al país, pero no han trascendido debido a la amplia cobertura de vacunación. Recuerde que si ya le dio sarampión, no repite que si está vacunado, está protegido. Hasta en un 90% de los casos no hay complicaciones. Se puede manejar en casa con reposo, hidratación, medicamentos para el dolor y la fiebre que en el transcurso de 4 a 7 días desaparece. Y por favor, ante la duda, con el esquema de vacunación de los niños es preferible revacunarlos a que falte alguna dosis. ¡Feliz tarde!